Sí, pero ahora tenés que ponerte a comer harta proteína, no sé, harta cosa que sacar músculo, estás muy fijo, Marcelo. Pero ven a tocar, te encuentro que estás... Anda a tocar, anda a tocar. Anda a tocar, Panchita, la Panchita. ¿Para de venirte con el pilla? No, no, no. No, no. Toque la noticia. Mira. Lo pectoral, ¿puedes tocar? No, está muy flaco. Aquí hay que hacer acto abdominal. Y acá dos. Toca, toca, toca mi guata. Ya, a ver. No, pero es que está demasiado flaco, parece como eso, italiano así... No, lo que pasa es que, mira, yo te voy a mirar. A mí me gusta un hombre que te abrace, un gallo hombre, así grande. ¿Como Rambo? O sea, igual está en Nino. Como Rambo. Mira, ven, ven para acá. Este es un hombre. Por eso tiene ocho hijos, ¿me entendí? Por eso tiene ocho. Bueno, seis, retiro, y vos dando vueltas por ahí. No, son seis nomás. Lo importante es que estáis muy flaco, Martín. Cuéntalo todo, Martín. Cuéntalo el secreto. Ya, primero, tampoco estoy tan flaco. Lo que pasa es que yo me acabo de dar cuenta a los 42 años que yo soy más bien de hueso... Delgado. Delgado. Ah, ya, una persona angosta. De estructura. De estructura. De estructura angosta. Huesi chiquita. ¿Qué es lo que hice? Yo estoy... Es tercera vez que lo hago en mi vida. Es tercera vez que hago como una mispieza. Se me metió lo que hablaba el doctor Soto y el doctor Negro durante años en el programa. Se me fue metiendo en la cabeza de a poco. Y apareció el búho. El búho, por el que ve lo que come. Sí, fácil. Está bien, gracias. Gracias. Y empecé a probar ciertas cosas que me caían mal. Y que empecé a abandonarlas. Entonces, primero dejé el gluten. Pincha mucho el gluten. Yo quiero preguntar, ¿cómo uno sabe que deja el gluten? Porque él deja de comer alimentos procesados que tienen gluten. O sea, todo lo envasado, chao. El gluten es frío. Pan. Con harina. Arroz. Chao. Todo lo que tenga gluten, harina, trigo, para la casa. Eso lo despedí. Ya, o sea, hay que... Lo despedimos. Chao. Pero, Rodri, tú no te preocupes. Tú no tienes... Cero, cero. Cero fideos. Cero fideos. Mira los huevos, mira la yema de los huevos. O sea, si ocupa... Eso tiene gluten, por ejemplo. No, eso tiene colesterol. Ah, tiene colesterol. Si consume carbohidrato, no tiene que ser de trigo. Claro. Claro. Harta quinoa, harto de ese tipo de alimento. Después, suspendí los dulces, los chocolates, que esa era una debilidad que yo tenía. ¿En el cajón de tu velador siempre había un chocolate? Mi velador no tenía cajón, pero en el closet... Siempre. Siempre. ¿Cuánto chocolate podía llegar a comer en una noche? Una barra. No, no, no es la noche. Diario, diario. ¿Y qué tipo de chocolate? ¿Cuántos cuadritos? ¿Cuántos cuadritos? Todo tipo de chocolate. ¿Usan en un diario? ¿Cuánto? No, pero la mitad de uno, perfecto. En la mañana. Me gusta el chocolate, me gusta la cosa. ¿En la noche? ¿En la noche te baja la ansiedad de tu chocolate? No, no, en el día. ¿Y que también es grasa? Es grasa, además. Sí, bueno, el chocolate es grasa. Suspendí todos los picoteos, porque yo en la noche... Eso es lo que más importa. Yo en la noche no me comía un plato de comida, sino más bien el picoteo con la copita de vino, con la conversa. El quesito. Ah, y eso es muy propio de mi personalidad. Yo prefiero comerme eso que comer una comida. ¿Y cómo suprimiste la ansiedad de comer algo en la noche? Deje el alcohol. Muy bien. Ah, eso es muy importante. Esa es la clave. Porque más engorda. El vino... ¿Ah? ¿Sí? ¿Y cómo el picoteo con la conversa si vives solo? No, por su polola, po. ¿Cómo? Si vivo solo, pero no estoy solo todos los días, po. Consigo mismo. No, po. No, po. No, pero ¿sabes qué, Mauricio? No es chiste. Yo me preparo mis cosas para mí solo también, po. Ya, pero espérate, Martín, el picoteo. No, Martín dice, hola, Martín, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, hola. Hola, Rubio. Vamos aquí comiéndome una clarita. ¿Te ves una agüita mineral? Ya. Como dice... La periodista íntima. Es como Juan Gabriel, la periodista Juan Gabriel. Sí, como dice Alejandro Sanz, ¿yo me llevo bien con mi soledad? ¡Ah! ¡Ay, ya! Ya, ¿y en qué no existía el picoteo? ¿En qué con su soledad, po? Martín, cuando habláis del picoteo, ¿qué es lo que es? ¿Papas fritas, queso, aceitunas? ¿Quesito? Salame. Salame, que me fascina el salame. Cuenta tu picoteo ideal, Martín. Cuéntale el quesito, que a ti me encantan los quesos. Ya, salame. Ya, yo le cuento el mío. Queso. Almendra. Queso azul. Queso azul. Queso abril. ¿Mani salado? Le encanta. ¿Paprío? ¿Paprío le encantan los quesos? ¿Paprío? Una pichanguita, ¿no? Una pichanguita, ¿no? Una pichanguita, ¿no? Sí, copa de vino. ¿Su coliflor? Eh... Su coliflor. Su coliflor serrano. Ah. Su palito de zanahoria y su palito de árbol. El pulpito ese que uno hace con la salchicha, que las cortan cuatro, el pulpito. Sí, las salsitas con mañonesa. No, ese no. Taza. Oye, la buena pichanga, ¿no? También es salchicha. La mejor pichanga de Santiago, les doy el dato, en la rosachica y el pastel. Una pichanga, pero te juro que se la pelean, uno llega y no hay. Me encanta la pichanga. Quiero preguntarle más, Martín. En la noche cuando te dan, estáis viendo una película y se pone buena y te dan. Chocolate. Chao. Chao. Agua, toma agua. Lo que quiero contarles es que yo apliqué voluntad acá, pues en el fondo del camino. Eso es. Y lo que hice además, y esto ya, y esto es una buena recomendación, empecé a hacer deporte aeróbico con el saco a trotar o la elíptica. Ya. Y eso lo hago cuatro veces a la semana, 40 minutos. Y no pensé que iba a bajar tanto de peso, yo no quería bajar. Y además hablar solo. ¿Hablar solo? Eso es lo que ayuda más, hablar solo. ¿Hablar solo, cómo? Porque en el picoteo. Sí. Hola, Martín. El picoteo está ahí solo. Ah, sí. No, no, yo veo vikingos, veo narcos, veo... Pero salir contigo debe ser una lata porque tomáis pura agua. No, no. Oye, Raquel, Raquel, pero a ver, punto uno. Yo llevo 25 años en el... Ah, va a ponerlo. No, 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 no. No, 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 no. Le digas la cosa. Cosando. Pero no te salís roto con Martín. Estoy haciendo un proceso de un recreo. ¿Segu silenito, Raquel? Y así voy a mantener. Además tiene portapelucas. Una casa que dice... Sí, marido. Es un borco. Sí, es un capital. Así no va. Así no va. Y ese micoteo, además... No, nada que ver que te pongan esa canción, Roque. Ay, me encanta. Ese micoteo... A mí me cargan la que me ponen a mí. Si no, en otras partes, ya sea en... Sale muy económico ahora, entonces. No, no. Pero mira. No sé, yo fui al machimonio Raquel y decir... Al cumpleaños Raquel... No tomó nada, ni jugo, nada. Pero me comí todo. Agua, pero me comí todo. Es pura agua. No, pero yo creo... No tomé... Martín, yo creo que ahora podéis tomar, comer, ya estáis flacos. Yo ahora estoy flaca y sigo comiendo panchitos. Uno se ya se mantiene. ¿Sabes qué? Porque por ejemplo, la pancha buena van a comer y no sube ni un gramo. Porque troto mínimo 45 minutos diarios. ¿Diarios? Bueno, la Marcela Bacareza, nuestra amiga... Sí. Ella me dijo una vez, yo después de los 30, ninguna mujer puede dejar de hacer deporte mínimo cuatro veces a la semana. Y me quedo grado y digo, oye, la Marcela se mantiene reja. Su venta, su venta. Así que yo, o sea, de lunes a lunes, 45 minutos. Llego otro de 45 minutos y me vuelvo. Mira. Nada más. Ya, pero mira, volviendo a lo que yo decía. A ver, a ver, a ver. Pero ponte tú, alguien quiere salir con tu polola, sale contigo. Ya, un aperitivo, no, tráigame agua. Un plato rico, no, lo comemos con una copita de vino, no, tráigame agua. Qué lata, Martín, qué lata. No, no, no es así, porque no es que yo tome agua. Yo me puedo tomar, me puedo tomar una bebida. ¿Una agua con pepino? Me puedo tomar una bebida. Sí, pero si el hombre pide bebida, ¿cómo se va a pedir una copita de vino? Sí, pero no es el hombre que nació tomando agua. Este es un hombre que... Un hombre nuevo. Un hombre que por un periodo de su vida, ahora está comiendo sano y bien. Y eso se ha reflejado en el estado de ánimo. Sí, pero ¿come verduras? Por supuesto. Salveadas o al vapor. De todo tipo. ¿Come brócoli? Sí. ¿Espinacas? ¿No se ha notado? ¿Come brócoli? No, se nota lo del huevo. Siempre tenemos por el huevo. ¿Qué come Martín? Martín, por lo bajo, seis huevos en la mañana. ¿Por lo bajo? No, claro, no como cuatro, cuatro huevos. ¿Cuatro huevos? ¿Cuatro huevos en la mañana? Se los come a las ocho en la mañana. Ahí es el dolor que tengo con el huevo. Oye, perdóname, pero si yo tomo desayuno a las seis. A mí me dio hambre con esta conversación. Esta es mi segunda comida. A mí también.